A debate. Como es costumbre, aquí en Meganoticias 3 de la tarde, nos vamos a debate con, y le doy la bienvenida a Alexei Chévez, consultor en seguridad y fuerzas armadas, y Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia. Gracias Alexei, gracias Jorge por estar con nosotros. Alberto, Jorge, un gusto. Gracias a los dos. ¿Cuáles son las características familiares representan esto Alexei? Alberto, tienes toda la razón. Hay que definir primero lo que entendemos por masacre, ¿no? Para que hay una masacre, se estima que tiene que ver cuatro o más personas que fallecen. Entonces, estamos hablando de este número que acabas de mencionar, hay que multiplicarlo por al menos cuatro personas. Esa es la realidad de lo que estamos haciendo. Pero no solo nos estamos acostumbrando a este tipo de hechos, nos estamos acostumbrando a tener veintitantos homicidios diarios, nos estamos acostumbrando a tener cuarenta mil desaparecidos en esta administración. Desafortunadamente, como mexicanos, nos estamos acostumbrando a estas cifras de horror y no estamos haciendo lo que nos corresponde, que es exigirle a las autoridades, que son las que detentan el monopolio de la violencia, que hagan su trabajo. ¿Y cómo podemos exigirles, Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia, cómo exigirle a las autoridades, al gobierno federal, que cambie su política? Todavía el presidente hoy en la mañana dice, es que mis detractores critican la política de abrazos no balazos. Hoy hubo sesenta y dos muertos, cuando en promedio tenemos ochenta y dos. ¿Cómo entender esto, Jorge? Sí, vemos definitivamente lo que podemos calificar como un fracaso en los dos tramos, en las dos puntas del fenómeno de la atención a la inseguridad y la violencia. Para empezar, el tema preventivo. Muchas de estas masacres, Alberto, y esto a mí me parece que es algo que se debe de subrayar por la sociedad, por los medios de comunicación y por las instancias de control. Me preguntas, ¿cómo podemos exigir? Bueno, pues existen distintas instancias de control. Está el Consejo de Participación Ciudadana, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe el control legislativo, este que no han dejado funcionar los legisladores del partido en el gobierno, porque no permiten que haya comparecencias de rendición de cuentas objetivas por parte de las autoridades. Pero decía yo, el fracaso en la parte preventiva, lo que más nos debe de doler es que muchos de estos fallecimientos, homicidios dolosos, ya sean masacres o ya sean homicidios, digamos, no en estos números, es que pudieron haber sido evitados. Estamos ante un fenómeno que se puede evitar. Vamos, no es algo fatal. Yo creo que es lo que como sociedad tenemos que exigir al no acostumbrarnos. ¿Por qué razón digo yo que se pueden evitar? Porque precisamente las autoridades tienen a su disposición instrumentos legales de inteligencia, de intervención, de proximidad, de información, que les obligarían a echar mano de ellos para poder inhibir, disuadir y en todo caso conjurar estos hechos de violencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que las autoridades y sobre todo las autoridades que tienen una mayor capacidad de respuesta, que son las federales, no están utilizando los instrumentos jurídicos, operativos, tácticos, estratégicos para evitar estas muertes. ¿A quién tenemos que cobrarles estas muertes? Pues a la autoridad en primer lugar. Y luego, lo que debe ser todavía no solamente un motivo de preocupación, sino de incluso de indignación, es el correlato de la impunidad. ¿Cuántos de estos miles de homicidios dolosos y de masacres van a llegar a juicio? ¿Cuántos culpables van a encontrar que son llevados a un proceso con todas las de la ley, con un debido proceso, respetando y protegiendo su presunción de inocencia, pero con investigaciones a fondo, investigaciones impecables que los lleven a ser procesados, enjuiciados y obviamente sancionados con las respectivas sentencias penales? Que para eso también el Estado tiene estas posibilidades. Entonces hay un doble fracaso, un fracaso en la prevención y un abandono que nos parece criminal de impunidad, porque casi la cifra de 160 mil homicidios dolosos, yo diría que casi la totalidad, si no es que, pues sí, casi la totalidad, quizás un 1%, o cuando mucho, el 1%, estarían conociendo de un proceso jurídico, ¿no? Entonces tenemos un doble fracaso que nos pinta como sociedad, pero sobre todo, pues la responsabilidad de quienes han asumido precisamente estos cargos en los puestos públicos. Porque, Alexey, estarás de acuerdo con lo que dice Jorge Lara, si algo va a dejar el legado esta administración en materia de seguridad pública, va a ser esa famosa frase, esa máxima, abrazos no balazos, donde nos queda claro, no sé si tengas otra opinión, Alexey, que no hay una estrategia para prevenir los delitos, para establecer mecanismos de inteligencia, para saber por dónde están actuando las bandas criminales y los homicidas en este país. Alberto, completamente de acuerdo con Jorge, si hay una estrategia, a ver, si hay una estrategia, pero ha sido un fracaso. El presidente ha sido muy claro, confía en su estrategia. Pero, ¿cuál es la estrategia que ves? La estrategia que él planteó desde un principio fue quitar el caldo de cultivo que son los jóvenes al crimen organizado. ¿Cómo lo quería hacer? Lo quería hacer combinándolos, invitándolos a que no lo hicieran. O sea, la administración anterior, la administración de Peña Nieto, hizo algo muy similar, nada más que ellos lo intentaron hacer a través del deporte, lo intentaron incluso hacer a través de lentes, hubo alguna teoría donde los jóvenes que no veían quitaban, renunciaban a la escuela y que por eso entraban a crimen organizado. Hubo varias estrategias que al final de cuentas fallaron en el gobierno de Peña Nieto, donde se inventó muy buena cantidad de dinero y que sin embargo no funcionaron. Y aquí el presidente quiere hacer exactamente lo mismo, pero sin alguna opción real para estos jóvenes. Les estaba dando con esto de construyendo el futuro una pseudo beca, que son cuatro mil pesos mensuales, contra los 20, 30 o algo así que se van a llevar con el crimen organizado. O sea, está mal planteada la estrategia, no es medible, para que una estrategia sea eficiente tiene que dar resultados y estos resultados tienen que ser contables y medibles. No está sucediendo en esta situación. Independientemente de esto, él está convencido de que esto es lo que está funcionando. Como dice Jorge, tenemos 160 mil muertos, 40 mil desaparecidos, son 200 mil personas, de las cuales tiene toda la razón la autoridad, es la única responsable. Porque hay que entender esto, independientemente de la actividad que realizan o no estas personas que murieron o son desaparecidas, todos son mexicanos y todos, si cometieron algún delito, tienen que ser llevados a la autoridad, tienen que ser juzgados, tienen que ser procesados y tienen que cumplir una pena. El índice de impunidad en México es superior al 98%. Entonces, lo que debemos haber hecho es responsabilidad primero al gobierno estatal, al municipal, al federal y a los organismos de procuración de justicia. Pero nadie está haciendo su trabajo. También hay que admitir esto, no todo es la culpa de una estrategia fallida, porque nadie está haciendo su trabajo. No lo están haciendo los gobernadores, no lo están haciendo los presidentes municipales y ciertamente tampoco no lo están haciendo los organismos de procuración de justicia, las procuradurías o fiscalías estatales. Con tu opinión sobre este asunto, Jorge, te la voy a pedir, si coincides con Alexei, pero vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos tan solo en dos minutos. Emitió su más reciente actualización sobre las atrocidades cometidas de enero a junio de dos mil veintitrés. En estos primeros seis meses, en México se han registrado dos mil ochocientos veintidós atrocidades, dejando seis mil cuatrocientos sesenta víctimas. El estado de Chihuahua es la entidad con mayor número de atrocidades, con un total de doscientos noventa y cuatro. Le sigue Guanajuato con doscientos cincuenta y uno. Posteriormente, Baja California con doscientos veintidós, así como Guerrero con ciento ochenta y cuatro y Morelos con ciento sesenta y seis. En el lugar número seis se localiza Zacatecas con ciento veintiocho atrocidades. De acuerdo con este registro, en base a notas periodísticas de cada estado, Zacatecas registra once masacres, una fosa clandestina, dieciocho casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, dos de calcinamiento, veintitrés de tortura, cinco de asesinatos de niños y adolescentes, diecisiete asesinatos de mujeres con crueldad extrema, catorce asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad, veintiséis por actos violentos contra la autoridad y seis jornadas violentas en entidades por mencionar algunos delitos. Tras estos hechos, han dejado al menos seis mil cuatrocientas sesenta víctimas, ciento diecisiete son representadas en Zacatecas. Sin embargo, Veracruz es la entidad con mayor número de víctimas, con ochocientos noventa y nueve, y Durango y Campeche, zonas de menor número, con quince cada uno de ellos. Dentro de los hechos más destacados en la entidad zacatecana, se encuentran los presentados el dieciocho de enero, cuando fueron hallados restos sepultados presuntamente de tres mujeres y un hombre, que fueron reportados como desaparecidos. Los hechos ocurrieron en la comunidad El Cuidado de Tepetongo, Zacatecas. Además, el primero de junio falleció una niña de cuatro años que había sido abusada sexualmente en Fresnillo. Guillermo Zulis, Meganoticias. Y es que el estado que presentemos, el estado que va a traer cifras alarmantes, Jorge Lara, hace unos días en la famosa conferencia mañanera del presidente, un reportero cuestionó al mandatario y le dijo, pues, ¿para qué se reúnen tan temprano si no hay resultados? ¿Es responsabilidad del gobierno federal, de la administración federal, del presidente de México la seguridad en el país? Sí, a ver, estamos enfrentando un fenómeno que tiene como detonante sobre todo la violencia, que es el de la delincuencia organizada. Hay que decirlo. Los homicidios como tal son delitos del fuero común. Sin embargo, la gran cantidad de homicidios dolosos que estamos padeciendo, cerca del 80%, si no es que un poco más, se derivan precisamente del fenómeno de la delincuencia organizada. Es decir, son delitos complejos y están concatenados. ¿Cuál es el sentido de cualquier reunión, no solamente de las mañaneras o de las de la madrugada que pueda tener el presidente, sino de las reuniones que se hacen entre autoridades tales municipales y federales? Es el intercambio de información. Vamos, no es para platicar o no es para conocer el parte de bajas. O sea, a mí, yo lamento mucho que las reuniones de las seis de la mañana sean para tomar café y decir cuántos muertos hubo en la víspera. Eso no es una reunión de seguridad. Una verdadera reunión de seguridad son reuniones que se les llama de fusión de información para prevenir. Hace un rato reflexionábamos con Alexey sobre la parte de la estrategia que tiene que ver con la prevención de fondo que se desentiende el gobierno federal entregando estas becas. Pero en los países donde da resultado esta prevención y que es indispensable habilitar en el nuestro, es un seguimiento, inclusive países como Canadá hacen este seguimiento con trabajo social desde las mujeres madres solteras, porque advierten en muchas de ellas el riesgo de que su hijo cuando crezca está en condiciones, en contextos de antisocialidad. Entonces hay que entender que se tiene que invertir desde las primeras infancias para darle soporte a estas familias y esas inversiones van a ser muy redituables porque en el futuro tienes menos gente propensa a la delincuencia, por un lado. Pero eso no inhibe o por lo menos no es suficiente para también tener la prevención policiaca, es decir, la prevención de proximidad y algo que hemos reclamado mucho que se canceló en este gobierno que es la inteligencia preventiva, es decir, la posibilidad de con intervención de comunicaciones, con informantes, con incluso agentes encubiertos por parte de las autoridades, se pueda saber con anticipación y esto es la investigación preventiva que en otros gobiernos empezó a funcionar y después se ha abandonado. Incluso este gobierno la canceló en su enunciado constitucional. Cuando se crea la Guardia Nacional se quita el párrafo de investigación preventiva a ese grado, pues, de falta de compromiso o de conocimiento. Entonces, no solamente es reaccionar en el mejor de los casos, si es que los hay, nuestras autoridades están reaccionando y las reuniones de la mañana son para una reacción, si acaso. No, aquí es para prevenir, decir, a ver, me están reportando que hay una contienda entre grupos criminales que puede llegar a costar vidas en estos días en tal lugar y entonces refuerzas, desactivas, ese foco de potencial violencia. Y luego, si tienes un éxito ya en la judicialización, en la investigación, pues, sabemos, los que nos dedicamos al derecho penal en estas instancias, que los procesos penales en sí te dan información. Los imputados muchas veces te dicen quién más está involucrado para prevenir justamente mayor derramamiento de sangre. Todo esto funciona en otros países. En el nuestro está cancelado. Alex E. Chévez, ¿tú sí crees que valen la pena estas reuniones de seguridad que tiene el presidente antes de su conferencia mañanera todos los días? Bueno, al menos de lunes a viernes. Yo creo que independientemente de lo que pueda yo pensar o no, está comprobado que no está funcionando. Tenemos un presidente que el día de hoy se ha reunido mil veces tal vez con su gabinete de seguridad, poquito menos, tal vez, novecientas, mil veces con su gabinete de seguridad y, sin embargo, tenemos los números duros que son los que podemos comprobar los siete delitos de más alto impacto creciendo a cada rato. Secuestro, homicidio, extorsión, feminicidio, robo a casa habitación, robo de vehículos. Esto sigue sucediendo, como dice Jorge Unida exactamente. Nos estamos reuniendo todas las mañanas para ver qué es lo que sucedió el día de ayer. No nos estamos reuniendo para exigirle a las personas responsables de la seguridad qué es lo que ha pasado durante toda la semana. Mira, el Estado, Nueva York, la ciudad de Nueva York, puso hace unos años un sistema que se llama ComStat. Este era un sistema que dividía la ciudad en cuadrantes, algo que hizo también Marcelo Ebrard cuando Giuliani vino aquí a darles asesoría. Una de las partes importantes de esto era a cada una de las personas responsables de un cuadrante decirle, bueno, ¿qué necesitas para trabajar? ¿Qué es lo que tú necesitas para bajar los números que te estamos entregando? Bueno, en esto A, B, C, D, ellos veían la manera de procurárselos y en la siguiente reunión le decían, a ver, ¿dónde están tus números? ¿Qué pasó con el apoyo que te dimos? ¿Por qué no funcionó? ¿O si funcionó? ¿Qué fue lo que hiciste bien para que todos lo repliquemos? No funcionó, bueno, te damos otro mes para que tú puedas volver a replantear tu estrategia, etcétera, etcétera. Nos volvemos a presentar y si no funciona, te quitamos. La rendición de cuentas en materia de seguridad en este país, en esta administración, es absolutamente nula. Hay muchas cabecillas, muchos directorios de seguridad pública que están fallando en esta misión y no les está pasando nada y siguen trabajando o pretendiendo que trabajan sin obtener resultados. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos exigirle a las autoridades que hagan su trabajo y si no lo hacen, bueno, pues retirarlas y poner otras personas que puedan dar resultados medibles. Un ejemplo muy claro es la semana pasada llegaron 1.500 nuevos elementos del ejército mexicano para reforzar la seguridad en Tijuana. En este momento hay más militares, incluyendo a Guardia Nacional, que policías en Tijuana. ¿Los números de Tijuana bajan? No, no han bajado de ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es amontonar elementos de hacer patrullajes, patrullajes que ellos llaman disuasivos. No estamos haciendo labores de prevención, no estamos haciendo labores de inteligencia, no estamos haciendo labores de contrainteligencia y, sobre todo, no estamos implementando políticas públicas en materia de seguridad que sean eficientes. y, por lo menos, Y, además, es temporal, ¿no? ¿Cuánto tiempo los pueden aguantar ahí en Tijuana? ¿A todos esos elementos? ¿Para siempre? ¿No? Pues los van a tener que mover. en Tamaulipas. ¡Claro! ¿Qué situación? Jorge Lara, Alexey, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Regresamos con este tema que está muy interesante sobre la situación de estrategia de seguridad y las masacres. Con M de México, masacres en el país. Regresamos en dos minutos. Gracias, Alexey Chévez. Jorge Lara, ayer los aspirantes de oposición tuvieron un foro que le llamaron Diálogos Ciudadanos donde coincidieron que el tema de la seguridad es lo más importante que requiere en estos momentos el país. ¿Qué posibilidades tendrían los de la oposición de establecer una estrategia que diera resultados, Jorge? Porque hay muchos pendientes que va a dejar esta administración entre ellos el de la seguridad pública pero ¿ves tú que alguien pudiera empezar a resolver este asunto? Pues es que yo creo que la estrategia en realidad es muy sencilla y ya lo dijo Alexey es que cada quien haga su trabajo. El problema es que no solamente no se hace el trabajo sino que se evade la... con retórica con propaganda esa falta de resultados y el trabajo me refiero a la revisión de las políticas públicas por ejemplo el sistema de seguridad de justicia penal en este gobierno no se ha tocado la única modificación que ha habido fue esta terrible de ampliar los delitos de prisión preventiva oficiosa que además de injusta es ineficaz entonces lo hemos dicho en tu programa el sistema de justicia penal lo ha... se ha dejado tirado esa es la palabra y qué decir pues del apoyo por ejemplo o de la centralidad que debería tener el robustecimiento policíaco a nivel nacional si bien es cierto son facultades estatales y municipales no hay que olvidar que todo esto funciona bajo un esquema esquema de sistema el sistema nacional de seguridad pública que abarca federación estados y municipios quién es el responsable del sistema nacional de seguridad pública que insisto abarca los tres niveles de gobierno por cuanto a operativos estrategias protocolos acuerdos ni más ni menos que el presidente de la república y en este gobierno se colapsó se ha hecho a un lado este enfoque sistémico para decirlo en mexicano que cada quien se rasgue con sus uñas y entonces no solamente en temas de abandono presupuestario táctico logístico sino también de intercambio de información y no solamente ojo no solamente con las autoridades estatales y municipales también con el congreso y algo muy delicado que obviamente estamos resintiendo en estos números la falta de colaboración asistencia diálogo con autoridades de otros países porque si el fenómeno es de delincuencia organizada esta se tiene que combatir desde la vertiente internacional y transnacional muchos de los grupos criminales tienen información las autoridades de los Estados Unidos el FBI la DEA y otras tienen información ellos más oportuna incluso por sus sistemas tan eficaces que México cuando México renunció o el presidente López Obrador renunció repudió estos apoyos pues lo único que hizo fue cortarse una mano en materia de inteligencia porque lo que te sirve precisamente el tener estos protocolos es que ellos te van a decir qué grupos qué bandas qué focos rojos tienes que atender si tienes si tú mismo apagaste y si tú mismo generaste ese punto ciego pues ahora tienes que afrontar las consecuencias entonces es un tema sistémico y el responsable número uno de acuerdo a la constitución y la ley es el presidente de la república ¿estás de acuerdo con esto Alexey? pues bueno así está establecida la estructura de seguridad de nuestro país completamente el sistema nacional de seguridad pública es el órgano regulador de todo lo que tiene que ver con el ejercicio de seguridad pública para México el sistema nacional de seguridad pública también tenía un fondo que se llamaba subsegú que era el encargado de dar dinero para la capacitación y equipamiento de los municipios y los estados también que más lo necesitara este fondo desapareció hace dos años desapareció este fondo y hoy en día lo quieren volver a implementar pero única y exclusivamente en los 50 municipios que ellos llaman de alto impacto o de interés estos son los 50 municipios que tienen mayor problema para ellos de imagen en cuanto a relación de homicidios o de robo de vehículos etcétera entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos un no ejercicio del monopolio del uso de la fuerza tenemos una política de estado que no va a cambiar no va a cambiar en esta administración la de los abrazos y no balazos y tenemos un empoderamiento absoluto de actores criminales en el territorio nacional que hoy en día ya nada más se dedican a sus áreas normales de interés como serían el robo de vehículos o secuestro o tráfico o extorsión ya están pidiendo piso vemos escenas horribles en las carreteras donde literalmente a plena luz del día ante un abandono de la Guardia Nacional de las carreteras del país te paran te roban te quitan del vehículo y nadie hace absolutamente nada ¿qué es lo que viene? bueno lo que viene es todavía peor porque se ha destruido a tal punto el sistema de seguridad del país que no se va a reponer en seis años porque aquel candidato que prometa que en seis años va a hacer un cambio radical en la política de seguridad pública del país les está mintiendo como cuando nos mintieron y nos dijeron que en cien días se iba a resolver la situación de seguridad del país entonces es bien sencillo está tan destruido el sistema de seguridad nacional que nos va a tomar más de seis años volverlo a construir Jorge se nos acaba el tiempo ya nada más quisiera yo saber esta última opinión tuya en torno a esta estrategia del presidente abrazos no balazos ¿crees que ese discurso esa narrativa de acusar al gobierno de Calderón que pasó hace 15 o 17 años todavía permeen la gente y digan no pues es que si lo empezaron hace 17 años y en estos cinco no hubo avance? bueno definitivamente todo eso eventualmente se tiene que contrastar con los números en los últimos dos años del gobierno de Calderón hubo una disminución de alguna manera poco a poco de manera gradual y paulatina empezó a dar resultado todo este entramado institucional respecto del cual pues se hizo un gran esfuerzo incluso presupuestal que insisto incluía el tema de la colaboración con los Estados Unidos después viendo con el gobierno de Peña Nieto se empezaron a soltar algunas amarras y volvió a subir los índices de violencia en homicidios dolosos hasta llegar a la meseta de la cual hoy no nos podemos bajar claro que hay una pelea hay una disputa retórica por la historia sobre todo por las nuevas generaciones que no vivieron todo aquello pero pues está documentado están las cifras están las estadísticas y me parece que pues uno de los retos y de las grandes interrogantes que se tienen en este próximo proceso de transición político-electoral que por cierto habrá que poner atención qué tan violento se llega a poner es qué vamos a hacer como país con la Guardia Nacional militarizada porque abrazos no balazos eso es una falsa disyuntiva que implica o que da en la estrategia pero en realidad todo se cifró en el ejército en una en una seguridad soldadesca como la de Nuevo Laredo que a eso llega es natural que llegue a eso porque para eso fueron entrenados los miembros del ejército y entonces tenemos 120 mil militares desplegados en el país con un gafete de policía el problema es qué se va a hacer cuál esa yo creo que es una de las grandes interrogantes para el proceso que viene exactamente se va a ser gran pendiente sobre todo si es que en el eventual caso de que la oposición llegue porque porque si llega este Morena nuevamente y de todos modos no no es un gran entramado Alex Echévez muchísimas gracias Jorge Lara muy interesantes estos conceptos y ya hablaremos más adelante de cómo estamos vislumbrando los procesos electorales en cuanto a materia de seguridad más allá de las propuestas cómo estará este este proceso pero nos quedamos pendientes con ese tema gracias Alexei gracias Jorge Lara por haber estado en este espacio nosotros regresamos en dos minutos